Esto es el deputado colectivo, los amigos. Qué bonito se ve el cielo, iluminado de estrellas, y brilla con sus destreños, iluminando a la tierra. Quiero una lista de sueños, contigo a su cena bella. Quiero una lista de sueños, contigo a su cena bella, y a mi infancia tan bella. Quiero una lista de sueños, contigo a su cena bella, y a mi infancia tan bella. Quiero una lista de sueños, contigo a su cena bella, y a mi infancia tan bella. Aquí veo el cielo de estrellas, con su cena bella, y a mi afira, y a mi infancia tan bella. A mi infancia tan bella, y a mi infancia tan bella, y a mi infancia tan bella. Cu Rama, Pulmavi, y Sundar... Ven, Ad presents, with the Vita.